Estamos aquí en Playas del Rosario, aquí en el municipio del centro, en nuestro queridísimo Tabasco, con Randy. Él es originario de aquí, ¿verdad? Y tu papá, además, un maestro muy querido, don René. 42 años de servicio aquí en la secundaria de Playas del Rosario. Fíjense nada más. Pero el motivo ahora es que aquí en esta unidad deportiva de Playas del Rosario está conviviendo la familia electricista, la familia sindical. A ver, Randy, platícanos, ¿qué tanta pachanga traen aquí? Bueno, organizamos porque, desgraciadamente, ya saben que con las cuestiones de COVID, pues separaron dos años este tipo de convivencias que teníamos. El sindicato electricista siempre se ha distinguido por mantener la convivencia familiar. Y ahorita estamos regresando a todo esto, 10 equipos de fútbol, 4 de softball, hecho por puro trabajador electricista, sindicalizado. Y aquí estamos disfrutando del día. De la 129. Sección 129, Villhermosa. ¿Por qué? Porque hay varias secciones, pero aquí está la 129. Así que con gusto estamos aquí y disfrutando este gran día con la familia electricista. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tu visita. Y felicidades. Bienvenido, legislado. Y que ganen los mejores. Como debe ser. Todos, todos, todos.